Como el chico Valor ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Qué hermosas skins! No te lo creo, vean esto chicos ¡Muy buenas a todos! Aquí Capitán Tocino Y estamos en un nuevo video para el canal chicos Donde les traigo un nuevo gameplay Que sé que les va a encantar Porque es un juego de Morph Que jamás he visto que lo suban Así es que vamos a probarlo nosotros Por primera vez chicos Porque se ve que está súper súper épico Vamos a ver cuáles de las skins De los Riven Frame conseguimos Y no solo eso Hay skin pesadilla ¡Wow! Vamos a ver qué tan épicas están chicos Así es de que si quieren Que siga trayendo videos de este juego Hay que apoyar muchísimo Dejándose un like Y suscribiéndose si eres nuevo Y vean nomás lo que tenemos Aquí tenemos un blue Como con cara de Piggy Y cuerpo medio extraño Está como asustado ¿Qué es eso chicos? Este juego la verdad Es que me parece Bastante impresionante Porque miren Tenemos aquí a los Riven Frame normalitos ¿No? Tenemos a Blue Tenemos a Green A Orange Tenemos también a Boy No sé que está haciendo aquí este compañero A ver me lo puedo poner Sí Vean esto Soy Boy Me fascina Pero esto no es lo chido De este videojuego Chicos Los voy a llevar Al área secreta De los Morphs más épicos Yo no sé por qué estoy solito Nadie está jugando a este juego Wow Eso me causa bastante impresión Miren aquí está Valer Hola compañero Bueno es Valer o Bayer Como le quieran decir chicos El famoso momazo de Roblox Y me parece bastante guapetón y facherito Pero vean esto chicos Por Valer Bueno si venimos por Valer Pero no venimos especialmente por eso Vean esto Wow Esta su skin Bueno aquí no veo que hay adentro chicos Está bastante oscuro Aquí dice amigo redondeado Wow Se ve que es una Morphs bastante épica y glitchada El amigo Glowway El amigo inestable Esta es la que vimos allá chicos El inestable Los amigos pesadilla chicos Esta sección la debemos desbloquear Porque al parecer van a estar bastante épicas las Morphs El infectado Púrpura de Vajin Bueno de Va a ser Valer chicos Pero convertido en Púrpura No te lo creo Steampunk azul Y este se llama negro chicos Que es como un red Ahí lo estamos viendo Así es de que chicos Miren aquí ya entró un compañero Bueno ya no me siento tan solito Vamos a tratar de conseguir Estas Morphs super legendarias Y para eso nos vamos a venir acá ¿Vale? Donde empezamos Y vamos a ir al mapa De los Raibon Friends A tratar de buscar esas Morphs Ok es ahí donde está Ese como botoncito chicos Dice Haz click para TP Ok vamos a mapearnos Vamos a ir al mapa Y ya estamos aquí adentro En el mapa De los Raibon Friends Chicos Y tenemos que empezar a buscar las skins Así sea que ayudenme Abran bien los ojos Porque tenemos que estar muy Pero muy atentos Que quiero conseguir Esas Morphs super épicas Vemos que tenemos abierta Esta sección Vamos a ver si no nos encontramos Algo por aquí Que creo que no va a haber nada Esta sección También está abierta Los Raibon Friends Concepts Pero aquí no hay nada Al parecer Ok vamos a regresar acá Al juego principal Bueno al mapa principal Yo estoy muy emocionado Por encontrar Alguna de esas Morphs Super épicas Ok se acaba de caer El letrero de Blue Que extraño Me voy a poner el sonido ¿Esto tiene algún tipo de música? No 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 Solo la ambientación De los Raibon Friends Y ¿Escucharon? ¿Escuchan? ¿Quién está golpeando? ¡Qué miedo chicos! ¡Qué miedo! ¡Ah soy yo cuando camino! Ya me estaba asustando chicos Y yo mismo estoy haciendo el ruido Cuando camino ¡Qué chistoso! Pensé que alguien estaba tocando una puerta Pero no Ok Lo interesante chicos Es que no estamos solos Por aquí vi a Green ¡Sí vean eso! Pero está como bugueado Compañero ¿Estás bugueadito? No te puedes mover amigo Ok Creo que está bugueado ese Green Pero Vamos a traer las regaderas Porque por aquí presiento Que va a haber algún amor Chicos Aquí está la camita No hay nada Por aquí Hay que buscar bien En cada esquina En cada rincón Y vamos a ver ¿Qué es esto? Ok Esto no es nada Miren Miren Está aquí El globo O el balón De Valor Chicos Bayer ¿Será una Morph? ¡Sí! Tenemos la Morph De... ¡Uy! ¿Va a ser el que es Purple Bayer? No te lo creo Ahorita vamos a ponérnosla Vamos a ver si conseguimos A alguien más Chicos Tenemos nuestra primer Morph Épica Vamos al teatro ¿Vale? Vamos al teatro A ver si por aquí Encontramos algo Está medio complicado De encontrar las Morph ¿No chicos? Miren Nomás llevamos una Pero hay que inspeccionar Cada rincón En el espejo No hay nada Ok Ok ¿Dónde creen que esté otra? ¡Uy! No hay puerta ¿Dónde creen que esté otra Morph Chicos? A ver Por aquí No Ese letreo No es nada Aquí adentro Tampoco Wow Este pasillo está más iluminado Que en el juego original Eso sí me doy cuenta Vamos a ver Bueno En el casillero Acá no hay nada A ver aquí En esta habitación Puede que A ver Este letrero No Puede que esté algún Morph Por aquí escondido Así es de que vamos a tocar Toda la habitación Para ver si de pura casualidad Obtenemos algún Morph Y no ¿Eh? No hay nada Wow Está complicado Ok Entramos por acá A ver Vamos a la guarida De Orange Vamos a ver Aquí Bien Conseguimos a negro O sea Es el red color negro Chicos Perfecto Tenemos otra de las Morph Wow Ya me estaba preocupando Porque no estábamos consiguiendo Aquí hay otro Chicos Este que Naranja Encontrada Ok Desbloqueamos una skin De Uy Me asustó Me asustaste Compañero Orange Se mueve el Orange Y toda la cosa Miren como se ve ahí arribita Está súper tranquilito Ahorita no tiene hambre Chicos No tiene ganas De ir a cazar No tiene ganas De ir a comer Pero aquí en su guarida Encontramos dos de los Morph Que fue La de red Y otra de Orange Que wow Ahorita los vamos a ir a ver Pero primero vamos a ver Si encontramos Alguna otra Morph Vale vale Vamos a ver Si por aquí hay algo Ok Esa cuevita No está en el juego original Vamos a ver aquí Creo que por aquí No hay nada Chicos No 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 Al parecer No hay nada aquí Muchachos Ok Vamos a continuar Nuestra búsqueda Presiento que por aquí Debe de haber Alguna Morph Escondida Chicos Pero está tan oscuro Que creo que va a ser complicado A ver Y si subimos por aquí Ok Ok Si puede subir Uy me caí A ver Vamos a tratar de subir A ese trenecito Eh No hay nada Verdad No Creo que no hay nada Chicos Bueno Vamos a otra sección Ay Aquí está un compañero Me asustó A ver Está viendo esta alcantarilla Ser un Morph O que será Si Es un Morph Púrpura Chicos Tenemos a Púrpul Y ahora Y aquí hay algo Ven eso rojo Como una materia de glitch Será Algún Morph Vamos a descubrirlo Chicos Yo creo que si Yo creo que si No No es nada Ah 2 y 100 Chicos El infectado Wow Y que es eso de ahí arriba Ah son los cables Son los cables Son los cables La electricidad Chicos Tenemos Ahora si A bastantes Morph Pero primero Voy a bajar Por acá Porque probablemente Este Otra área Secreta Chicos Vamos aquí Como a las Que será esto Como a las No se Parece una prisión No Como a la cárcel O parece Si Yo creo que si Donde tienen Animal Si miren Tienen cadenas Pero también hay regaderas Wow Pero ya vieron eso Eso será Algún Otro Morph Eso estoy seguro Vamos a ver si no hay nada Por acá No hay nada Chicos Vean que bonito Se ven Estos colores Me da mucha Tentación Tocarlos Y obviamente Lo vamos a hacer Chicos Vamos a ver Que es esto Ok A la cuenta De 3 2 1 Lo tocamos Y Wow Los amigos Pesadillas Chicos Con esto Desbloqueamos La sección De los amigos Pesadillas Me hacen falta Más Morph Pero no De inmediato Voy a ir acá Chicos Para ver Las cosas Que hemos Desbloqueado Que han sido Cosas Bastante Bastante Épicos A ver A ver Primero que nada Obtuvimos A Purpul Uy Me asustó Ese green Bien Ya hay más niños Aquí adentro Ya no me siento Tan solito A ver Desbloqueamos A este Bueno Pero este orange Ya está desbloqueado Entonces probablemente Desbloqueamos Otro orange A ver Vamos a investigar Chicos Pero lo importante Es que desbloqueamos La zona pesadilla Y desbloqueamos Ese Valor Ser igualito A ese A ver Va a ser el primero Que me voy a poner Chicos Vamos a ver Miren Desbloqueamos Ahí está Púrpura Vagin E infectado Pero el orange Y el púrpura ¿Dónde están? Ok Vamos a desbloquear Vamos a ver Si podemos entrar Si Wow Es púrpura Valor Chicos Miren esto Está súper épica Tiene ahí Tiene ahí Tiene ahí su baloncito Su globito La carita Está igual Me encanta Y miren Cuando camino Se me pone La pelotita En la cabeza Qué gracioso Qué buena Combinación Chicos Púrpura Con Valor No me lo hubiera Imaginado Wow Me encanta La skin Este juego Se ve que las skins Están súper súper épicas Y no sé Por qué Casi la gente No conoce Este juego Chicos Wow Vean eso Me fascinó A ver Vamos a ponernos Otra de las morph Que hemos agarrado Porque se ve Que van a estar Súper súper épicas A ver Qué pasó Ok Perfecto A ver Vamos acá A la sección De los morph Y vamos a ver Cuál más agarramos El infectado Y ese que dice Negro Chicos Vamos a ponernos El infectado Ok Vamos a ver Porque este es un blue Que se ve bastante Facherito Wow Es un blue Infectado Como si fuera un blue Como zombie Pero color rojo Y miren arriba Tiene como una nube Color negro Con rojo Chicos Este está bastante Facherito No puedo correr Ah Pero dice matar A ver Wow Tiene jump scare A ver Valor tenía Jump scare No vi Chicos La verdad es que no me fijé No había visto que al lado decía esto Me lo voy a volver a poner Para descubrir si tiene algún tipo de jump scare A ver A ver A ver Donde está Vamos de inmediato Por ahí Ahí se llama Púrpura 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 Dice Púrpura De ballín Que nombre tan chistoso Si tiene No No Este no tiene Este no tiene Este no tiene Este no tiene jump scare Vamos a ver Se agar Chicos Es un red De notificaciones De notificaciones Y antes de ver Esta skin Voy a decir la palabra secreta De este video Y la palabra secreta Va a ser Bayer Chicos Vale Como el chico Valor Wow Que es esto Que hermosas skin No te lo creo Vean esto Chicos Son como skin Color neón Este es un red Que está bastante Apagado Pero Al parecer Tiene algo No lo sé Chicos Pero vean Que impresionante Blue Este es un púrpura Combinado Como con muchos ojos Esto de aquí Que es Ah Es un orange Pero está dormidito No hagan ruido Chicos No hay que despertar Este orange Porque nos puede comer Vean que bonito Se le ve el glitch Y este green Super Super Glitchado Como radioactivo Color verde Que bonita Es skin A ver Será que ya me lo puedo Poner de una Vean esto Tiene como lazos Como si fuera un títere Este púrpura A ver Va a ser el primero Que me voy a poner Definitivamente Si que me lo puedo Poner Chicos Que Wow Que es esto Tiene los lazos Como si alguien Me estuviera Controlando Y vean Toda la materia Oscura Que tiene Está super glitchado Vean la cara Está Bastante Extraño Compañero Me fascina Que tengan Colores neón Like si a ti También te gusta Que tenga El neón Estas skin Está 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 Bastante Épico De las More Más Épicas Que he visto De los Riven Friend Y muy extraño Que tenga Esos hilos Como si los Estuvieran Controlando Como si fuera Un títere De verdad Compañero Ok 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 No me puedo Levantar Perfecto Vean Que bonito Se le ve El neón Lo volteamos Miren Tiene la babita Color neón Los ojos Pero ya vieron Que tiene Como materia Oscura Será Será que Estos Riven Friend Son malos Que opinan Ustedes Compañero Probablemente Si Por eso Se llaman Pesadillas Wow Son los Riven Friend Malos Chicos Los hemos Encontrado Y Estos Será que Quieren Combatir Con los Buenos O sea Con estos De acá Chicos Ustedes Quien Creen Que Ganen Los Riven Friend Buenos O Los Malos Los Pesadillas Yo creo Que Los Buenos Chicos Miren Ahí Esta Blue Bueno Dispuesto Para Combatir Y A Green También A ver Me voy A reiniciar Y vamos A agarrar Al Purple Vale Ese Purple Se veía También Bastante Épico Con la Materia Que Tenía Por Ahí Vamos A entrar De nuevo Al Área Es Por Acá Perfecto Deberían De poner Un Poco Más Cerca Las Skin Porque Creo Que Tardamos Mucho Tiempo En Caminar Y Vamos A Agarrar A Ese Orange Que Está Dormidito No Lo Ponemos Vamos A ver Miren Que Bonita Materia Wow Pero Que Tiene En El Cuello Compañero No Me Digas Que Eso Es Poppy Eso Parece Poppy Chicos Que Extraño Tiene Los Ojos Color Rojo Los Dientes Rojos Chicos Vean Así Es Como Se Mira Está Bastante Bastante Aterrador Solamente No Entiendo Que Es Lo Que Tiene En El Cuello Chicos Espero No Sea Lo Que Estamos Pensando Chicos Porque Sería Bastante Bastante Extraño Pero Miren Como Se Ve La Materia Que Despliega Wow Vamos A Tenerla Difícil De Elegir A Nuestro Favorito Ya Solamente Nos Hace Falta El Green Pesadilla Creo Yo No Creo Que Solamente Eran Cuatro Blue Purple Orange Y Green A Ver Creo Ah No Y También Estaba Red A ver Nos Ponemos A ese Red Vamos A ponernos A ese Red Y Recuerden Que La Palabra Secreta Ya Fue Dicha Chicos Para Que Vayan A ponerlo A los Comentarios A ver Me voy a Poner Este Red Que Está Bastante No Te Lo Creo Es Un Red Como Fantasma Como Zombie Y Tiene Vean Como Un Tentáculo Pero De Metal Como Si Fuera Octopus Pero Vean Le Falta Un Brazo Chicos Que Extraña Skin También Le Falta Un Pie Esto Está Bastante Aterrador Ok Parece Como Si Fue Atacado Y Se Convirtiera En Zombie Miren Los Ojos Totalmente Color Negros Ese Brazo Como De Octopus Me Ha Fascinado Chicos La Verdad No Creí Que Fuera Estar Tan Épica La Skin De Red Y La Verdad Es Que Me Ha Gustado Demasiado Pero Demasiado Chicos Miren Aquí Está El Normal Y Aquí Estamos Nosotros Cuál Les Gusta Más El Normal O El Red Como Infectado Wow A ver Nos vamos A poner Al Último Que Sería Green Que Yo No Sé Que Esperar De Ese Green Porque Tal vez Se Veía Bastante Facherito Así De Que Chicos Yo No sé Cual Voy A Elegir Vayan Pensando Cual Va a Ser Su Humor Favorita De Este Primer Episodio Ojalá Y agreguen Más Porque El Juego Está Bastante Bueno Chicos Nos Vamos A Meter De Nuevo Aquí Y Vamos A Será Será Lo Que Le Da Poder Radiactivo Chicos Probablemente Vean Esto Y Parece Como Si Fuera Color Negro En Realidad Está Como Achicharrado Como Si Se Les Pasado En El Horno Como Cuando Ponen Un Chorizo Mucho Tiempo En La Carne Asada Y Se Va Haciendo Color Negrito Eso Parece Este Green Aquí Está El Normal Y Estoy Más Grande Que El Normal Al Encantado Así De Que Chicos Ha Llegado El Momento De Elegir A Nuestro Favorito Y La Verdad Es Que La Tengo Muy Pero Muy Difícil Pero Será Que A ver Voy A elegir Uno De Los Pesadillas Obviamente Porque Creo Que Han Sido Los Más Épicos Aunque También Valer Me Gusto Eh Chicos El Purple De Valer Aunque No Tiene Muchas Muchas Cosas Me Gusto Neon De Los Pesadillas Vale Y Yo Creo Que Mi Favorito Va A Ser Wow La Tengo Difícil Me Encanto Red Me Encanto Este Purple Me Encanto Orange Pero Orange Me Parece Extraño Lo Que Tenía Colgando En El Cuello Yo Creo Que Voy A Elegir Chicos Ay Voy A Elegir Al Red Sorpresivamente Voy A Elegir Este Red Porque Me Encanto El Diseño Me Encanta El Brazo Metálico Los Ojos Totalmente En Negro Y Como Camina Como Si Estuviera Infectado Le Hace Falta Su Brazo Le Hace Falta Un Pie La Verdad Es Que La Skin Es Bastante Bonita Chicos Así Es que Díganme En los Comentarios Cuál Ha sido Su Favorito Y Los Voy A Estar Leyendo Y Dándoles Un Corazoncito Vale Y Bueno Chicos Ya Lo Saben Si Quieren Segunda Parte De Este Increíble Juego Hay Que Darle Mucho Apoyo Dejando Su Like Compartiendo El Video Y Suscribiéndose Si Son Nuevo Chicos Hasta Aquí Vamos A Que Bruno Ya Tiene Todas Las Morph Un Saludito Y Un Fuerte Abrazo Para Los Dos Chicos Un Saludito Para Caridad Zambrano Johan CL Alex Tesa Pues Santiago Bernal Eduardo Ibarra Aarón Soto Azul Para Mía Eventura Al ETR Shio Espinosa Y Por Último Para El Rey Junior Chicos Ya Saben Que A Todos Los Quiero Mucho Y Los Veo En Un Próximo Video